Acercarte tiene muchos objetivos. El primero es este, ¿no? Acercarnos a la gente con cultura gratis para todos y de calidad. Y disfrutar de lo mejor que tenemos los argentinos en materia cultural. También tiene un objetivo de promover el talento bonaerense. Porque mientras se desarrolla, Acercarte genera un concurso en distintas disciplinas para jóvenes talentos. Un concurso que va a terminar a fin de año con una clínica de trabajo, además de premios, con grandes artistas que hayan pasado por Acercarte. Vamos a darles la oportunidad de convivir a estos talentos que están empezando con artistas consagrados para que aprendan de ellos durante algunos días y trabajen juntos. La importancia de poder acercarle a la gente que no vive en los lugares que tienen un mayor consumo cultural o una mayor oferta cultural, mejor dicho, como puede ser, no sé, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires o el Conurbano por su cercanía. Que tengan la posibilidad de ver a los artistas más importantes de la Argentina. Que los tengan la posibilidad de verlos, además, en forma gratuita. Porque, bueno, a nosotros nos parece que la cultura tiene que estar presente con sus propuestas de calidad, recorriendo toda la provincia de todo el año y no solamente en verano en los grandes centros turísticos.